vamos a comenzar la vuelta número 6 voy a quitar un poquito el zoom esta vuelta nos vamos a situar en el punto alto doble que va la primera vuelta aquí y en este espacio cadena que tenemos detrás de la vuelta número 4 vamos a comenzar a tejer un punto bajo estas dos cadenas cuentan como el punto bajo y ahora hacemos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 saltamos al siguiente espacio cadena que esté detrás del punto alto doble introducimos el ganchillo y hacemos un punto bajo y nuevamente 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 así vamos a tejer toda la vuelta punto bajo 1 2 3 4 y 5 y punto bajo me iré al siguiente espacio y aquí el punto bajo tiene que ir quedando así cuando termine la vuelta no voy a cambiar de color voy a continuar con este rojo mirad ya he terminado la vuelta la termino con 5 cadenas y aquí habíamos dicho que estas dos cadenas primeras contaban como el punto bajo pues introduzco por aquí el ganchillo y deslizo vamos a ir cancelando el punto bajo y le he terminado la vuelta el punto bajo vamos a ir cancelando el punto bajo vamos a ir cancelando el punto bajo